Viva Sevilla Viva los trianeros, los de Triana Viva los sevillanos y sevillanas Viva Triana, viva los trianeros, los de Triana Viva los sevillanos y sevillanas Viva Triana, viva los triana Viva Triana, viva los triana Viva Triana, viva los triana Viva Sevilla, viva los triana Viva Triana, viva los triana Gracias.